Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Star Wars Jedi Knight Mysteries of the City. Continuando, nos dejamos con Mara Jade en la nave de los piratas kawaii, ¿se acuerdan? Que tenía unos ojos muy kawaii, lamentablemente debían morir brutalmente por el sable o cualquier otra arma de Mara Jade. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos hacia allá. Recuerdo que sí, que era por acá. Veníamos desde el ascensor. Me acaba de caer la puerta en la cabeza. Ah, ¿qué más da? Ah, una nave. Nosotros simplemente sigamos el camino. Solo se ha pasado por allí. Sí, me da lástima matar a tanto pirata kawaii, pero hey, con ellos soy yo. No queda otra opción. Pensé que me iban a atacar desde arriba. Ah, miren, aquí hay algo que no constituye nada oculto, simplemente un chaleco blindado. Y por acá hay otro... Hay un medipack, bien, tengo 100 vidas y 200 de escudos, no es mad. No es mad. Una mezcla entre no es valor y no es bad. Por supuesto, el camino es por acá. Vi esto cuando entramos a esta habitación. No sé qué intentó hacerse pirata. Y otro de estos vidrios invisibles. No, 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 no. Voy a intentar dispararle porque me voy a disparar a mi cara. Dime que no hay un ventilador gigante debajo. Ok, debo ir hacia allá, por supuesto. Con mucha paciencia. Perfecto. Ahí hay otro chaleco. Ah, ya me quedé sin munición. Sí, sable. ¿En qué? No sé, pero primero lo primero. Vamos a conseguir el... ¿Qué era? Zona secreta. Logro distingue a la regla siempre. Esta es una zona secreta. ¿Alguien tiene armas? ¿Alguien tiene algo? Quiero que no sea un sable de luz, por favor. A ver, a ver. ¿Qué se supone que hizo esto? Nada. Ah, ok. Abrió eso. Voy a ir por acá. Ok, eso no se ve bien. ¿Qué, qué? ¿Por qué como que te he irritado la imagen? ¿Se dieron cuenta? Abrió la puerta que me caía encima. Ok, creo que es para devolverme. Parece que en algún momento venía por ahí abajo. No lo sé, así que... Tal vez el camino sea por acá. Ok, sonido de misión completa. No sé cómo, pero... Ahí, vean. Oh, no. No, 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 no. Espera, espera, espera. Eso es. Bueno, estoy full vida y full escudos. Así que no sé qué me quejo. Ah, le pegué. Bien, ok. Lanzé por al lado. Que por supuesto... ¡Uy, no, no, no! ¿Estamos vivos? No sé cómo, pero lo estamos. Abre latas, linterna, por favor. ¿Quién me pegó? Voy a suponer que fue una de esas cosas que flotan, que me golpeó. No se ve nada por acá. Continuemos nuestro camino. Si es que recuerdo por dónde veníamos. Por acá, creo. ¿Será por ahí? ¿Será por acá? ¿Pero qué es que hay acá exactamente? Ah, hay una especie de... Corriente de aire que no me deja avanzar. Así que... Por ahí no es esto. A ver, ¿puedo romper estas cosas? No, así que... Y para arriba... Nada que se vea útil. Así que habrá que continuar por estos lados. ¡Oh, estoy volando! ¿Qué es lo que se ve? No sé. Si en algún momento me comí alguna... Algún ítem que me permitía disparar muy rapidito, pudieron ver que... Malgasté mi munición de una manera... De una manera muy veloz. ¿Tengo full Vacta? Sí. Y aquí estamos full Vacta. Comete la Vacta. Sí. Pero la arma de todos los tiempos en estos juegos es el sable láser. Perdón, el sable láser. El blaster. ¿Qué estoy hablando? El sable de luz este. ¿Qué tengo yo ahora? Pero, pero, pero... Ah, qué horrible esta arma, gente. No, cómo disparo. Cómo disparo rápido. Ay, con el mouse 3. Quedé muy mal. Teníamos full vida, full... Todo. Cómo me bajaba de acá con la G. Por lo que no sé la razón. ¿Me sobra Vacta? Sí. Bien, tengo Vacta de sobra. Nice. ¿Puedo destruir las naves con esto? Me pregunto... Ah, ok. Ahora sí necesito esto. Me pregunto si puedo destruir las naves con esto. Y lo primero que hago es correr hacia la puerta. ¿Qué pasa conmigo? Ok, antes de bajarte... A ver. Sí. Uy. What the fuck? ¿Qué pasó ahí? Bien, ítems. Sí, con la G nos bajamos. Un botón bastante curioso para bajarse de algún lugar. Por general, uno de los juegos... Con el botón de usar. Con el mismo que uno se sube a algo, se baja. Pero aquí no. ¿Por qué sí? Juego de los años... Pasados. Debe haber alguna forma de salir de aquí. Pepe ha sido atrapado. Cerrado. Bien, nuevamente estamos perdidos. ¿Eran como cámaras o lo que acabo de destruir? O una especie de... De, no sé, de... De torreta. Oh, fuck. Oh, oh, oh. Mira, mi vida. Y ya creo que me... ¿Qué me... Pensé que había... Ahí está, ahí está. Pensé que lo habían matado a todos. Uy, bien. Ahora sí creo que los maté a todos. Tal vez ahora pueda pasar. Bien. Supondré que fue porque los maté a todos. No lo sé, la verdad. Ya, ¿y ahora qué? Ah, cinemática. Dudo que estos tipos... Se fijaran en un pasajero extra. Muy bien, ganamos dos estrellas. Pero tengo solo una, ¿ves? Que soy yo para cuestionarme las estrellas que tengo. Lo saquemos, el agarre, la persuasión. No somos muchos de usar estos poderes. Vamos con el lanzamiento de espado que lo usan en algún momento. Vamos con la persuas... Vamos con el... A la persuasión. Ok, ya. Y creo que ya tenemos todos los poderes que usábamos. Menos mal que estos tipos no son muy cuidadosos. Carter los hubiera ejecutado. Ahora tengo que encontrar la colección de Kairobani. Muy bien. Como les decía, tenemos todos los poderes que por lo general usamos. Que, bueno, vendría siendo el de salto y mucho más de eso. Bueno, tengo que probar. ¿Qué pasa si me lanzo al mar? Bien, obviamente Mara no muere, pero se acaba la misión porque... Bueno, no hay como volver ahí. Creo que no saben que estoy aquí. ¿Y ahora saben? Creo que no. Me sirve para ir recolectando algo de munición. Y por supuesto que para allá no puedo ir todavía. ¿Qué hay acá? Células de energía. Células de energía. Células de energía. Creo que ahora ya saben que estoy acá. ¿Dónde saliste tú? Claro, revisé esta, si no revisé esta. En fin. Bueno, me llevo algo de vida y por lo visto no hay mucho más que ver en este lugar. Siempre hay que estar atento a los juegos de Jedi Knight con los conductos de ventilación. Todos sabemos que cuando no hay camino, el conducto de ventilación es la salida. Ahora sí, ahora tomemos en cuenta a esta cosa fea que está acá, que había visto de reojo. What the fuck? Ok, es un mono con navaja. Que es bastante debilucho, pero un mono con navaja al fin y al cabo. Mysteries of the Sith. Mysteries of the Sith introduce como enemigo un mono con navaja. ¿Qué soy yo para cuestionarlo? ¿Por qué no disparaste primero para saber que tenía que dispararte a ti primero? ¿En un vidrio? No, 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 no. ¿Qué te crees? Ay, me triunó en la cara. A ver, ¿por qué esto no podía ser un lugar oculto? Porque claro, no es muy oculto, que digamos. Esa caída me va... Debería haberme lanzado el agua, pero... Bueno, no importa. Ok, ahora sí el agua. Para no perder vida bajando. Nos sirvió la caída con el agua. Tenía 82... ¿Qué maldad? Sí, ahora va a ser todo un gran problema volver a donde estábamos. Ah, y sí. Sí, ¿por qué no podemos usar el poder del salto bajo el agua? Porque sí, porque no, no sé. Nice. Ok, ¿había algo útil para acá? Una especie de... Algo que no puedo tomar. Debe ser munición de algo que ya tengo. Ya, de esto... Acá hay otra cosita por la cual podría entrar. ¿Hay algo útil acá? ¿Qué acaba de pasar? No sé. Bien. Ok, hay mucho que explorar acá. Partamos por la primera puerta desde allá. Y veamos qué es lo que hay detrás de ella. Suponiendo, por supuesto, de que se puede abrir. Vamos a guardar acá. En caso de que cosas ocurran malas. Malas cosas ocurran. La dislexia. Ché, otra puerta. Ok, me entendí. Me devolví. Entonces, estoy como en una especie de mercado de la ciudad. O del puesto enemigo. Y estoy matando a la gente que compre en él. Pensé que había algo para meterse. Pero ya habíamos venido por ahí. Pero todo está muerto el tipo de los cohetes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se escucha que alguien me dispara. Pero no sé dónde. Desde abajo. De cero. Ignorémoslo. ¿Me puedo llevar esto? Y creo que ya tengo munición completa de... ...cohetes. Oh, oh, oh. No, no, no. Creo que... Ok, ya entendí, ya entendí. Si hay que lanzarse a cualquier lugar, menos al vacío, por supuesto. Escudos. Algo detrás de la caja. Nada. Tengo muy pocos escudos. Muy poco... ...de todo. Y no debo presionar... ...de soltar la EFOS. No me voy a matar porque tengo el salto cargado. ...de soltar la EFOS. Y... ...eso es por aquí. Ah, sí. Era lo que había que hacer en... ...un inicio que había acá atrás. Oh, oh, oh. Tengo 56 de vida. Qué horrible. ¿Me puedo desactivar el Tractor Beam? Como lo hizo Obi-Wan. Algo arriba de estas cosas. No se logra divisar nada. Porque realmente necesito algo para curarme en estos momentos. Tengo ocho balas. Estoy viendo recién que tengo ocho balas. Y... Y un mono con navaja detrás de mí. Ah, bueno. Está bien. ¡Ah, y murió conmigo! El mono se mató conmigo. Ahora tengo 6 de vida. Eh... Ah, aquí está. ¿Dónde está el mono? Debería estar acá. Ahí está el mono. Lo siento, monete, pero es... Eras tú o yo. Bien, Bacta. Bacta. Sende vida. Pero muchas veces la vida en este juego sin escudos no vale la pena. Muy emo y todo, pero es verdad. Se teletransportó hacia mí de alguna manera extraña. What? What the fuck? ¿Dónde estoy? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué se supone que acaba de acontecer ahí? Agarramos este viaje y guardemos la partida acá. A ver. Salió volando. Muy bien, entonces es tan simple como pasar cuando el... Oh, sí, mira, este Marajade. Qué bonito. Entonces, le... Hay que pasar. Aún no lo aseguramos con velocidad de la fuerza. Sí, creo que exageré, pero... Está bien, me dispararon y me quedé con 5 HP. Hay monos con navaja acá abajo. Esperen, esto no... Ay, ahora... Sí, se acabó la nueva república. Debo aprender a disparar antes de... Sin esperar nada cambió. Bien, el muro con navaja... Puede suponer que ellos no pueden subir, ¿cierto? Ajá, no, juego. No, no, no. No sé, el juego... Espero que yo me acercara para empezar a lanzar sus... No sé, ¿cómo llamarle eso? Aires. Ventiscas. No lo sé. Cosas... De colores... Rojizos, anaranjados, que pretenden ser... Viento. ¡Ah! ¡Me disparó igual! ¿Habrá algo por acá abajo? Sí, monos con navaja, por supuesto. Me refería a algo útil. ¿Quién sabe? Un empasadizo, lo que sea. Algo que me pueda dar algo de vida. Sí, entré disparando por si las dudas. Bueno. Ese sujeto no estaba cuando yo entré. Usted... El sujeto ese no estaba cuando yo entré. Vimámonos con navaja acá abajo. Ok, pero ¿habrá algo por acá que yo no estoy viendo? Ok, mire. Dime que esto me llevará a algo oculto. Algo, no sé. Agáchate, Mara. Es muy probable que me lleve hacia donde esperen. ¿No? ¿Esta otra salida en el mismo lugar? ¿O algo totalmente distinto? No, no. No es como lo mismo. Pero bueno, al menos esto me ahorra el... Oh, lo siento, amigo. Sí, eso no lo esperaba. Pero bueno, el tipo esperaba que yo abría la puerta para poder hacer eso. Yo lo edité y ahora no me puedo meter hacia adentro. Tal vez el juego no pretendía que yo entrara acá. No lo sé. Pero ¿por qué ese tipo igual me daña? No, desaparece. Y quiero saber dónde rayos está el tipo que está disparando con el cohete. No lo veo, no lo veo. ¿Cómo tiraste el interruptor? Vamos a guardar acá en una situación muy crítica. Ok. Ay, por supuesto que tenemos el poder de la atracción de la fuerza. Ajá. ¡Au! Ok, ya entendí. Hay que ser rápido. Ah, sí. Hay una especie de interruptor ahí. Por suerte el juego me da más oportunidades de seguir arruinando las cosas. ¿Cómo ahora? Vieron, perfecto. Fui dañado porque era muy rápido. ¿Saben que tengo demasiado poco HP? ¿Qué debería hacer esto? Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a arruinar muchos problemas. Ah, ya había guardado la partida acá. Ok, olviden todo lo que dije. Sí, pretendía partir desde el comienzo. Antes de pasar el tema de los vientos. Para poder volver con más HP. Pero bueno. Sí, así puedo ver mejor y calcular mejor los saltos en tercera persona. Luego, aquí es lo mismo. Perfecto. Bien, tenemos algo de vida. Los mismos interruptores que ya habíamos visto. 26, tengo mis 26 miserables HP, gente. Estamos con urgencia, algo que nos cure. Guardemos acá. Ok, abre latas. Haz lo tuyo. Wow, wow, wow. Se llenó de agua. Ouch, vienen los peces. De algo rojo. Parece que esta es de las cosas buenas. Sobretensión de la fuerza. No sé qué significa, pero qué confianza tiene. Sí, así puedo explorar un poco más tranquilo este lugar. Creo haber visto a la pasada algo por acá. Ajá, ajá. A ver, ¿puedo romper esto? Sí, lo veo como muy de reojo. Bien. Ahora realmente espero que esto sea algo oculto y no que el camino sea por acá, porque realmente esto estaba invisible en el lugar que estaba. Entraste en una zona secreta. Ya, bien. Y perfecto, miren, gente. Con 100 de vida y con 200 de escudos. Nice. Pero nada más. Como que me entré y me fui muy rápido. Bien, supongamos que nada más. A ver. Por favor, eso es el abre latas. Linterna. Ese pez todavía está vivo porque el resto creo que se hundió, ¿o no? Tiene que haber algo para entrar acá. Ah, qué horrible subir acá. Rápido que viene el pez, Mara Jade. Sí, saltar en el agua en este juego. Desde el agua en este juego es horrible. Tal vez por romper acá. E inundar el lugar. No, ya vimos que no. Oh, bien, bien, bien. Maravilloso. ¿No tengo más armas? Bien. Ajá, miren. Qué cosa más fea y asquerosa con la cual me estaba enfrentando. Bien, dejemos a la fauna marina feliz y continuamos nuestra aventura. La cual no tengo, la verdad, por menor idea hacia dónde tengo que ir. Así que supondré que es el único camino a seguir este. Porque bueno, lo es. Bien. Creo que no sirvió de nada porque ya estaba full, pero bueno. Objetivo de misión cumplido. Ah, encontramos el holocron, si no me equivoco. El que se habían robado, ¿se acuerdan? No, no, no. Otro mono con navaja. Que me hace perder munición estúpidamente. Y volvemos. Así que obviamente el camino va a estar por acá, ¿o no? Exacto. Bien. Velocidad extrema bajo el agua. Por ahí no es. Así que solo queda bajar. Mara. 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 Bien. El agua nos llevó por el camino, supongo. Ah, ya se nos acabó la munición. Guardemos acá. No sé qué va a pasar cuando presione este interruptor. Esto es agua. Es hielo. Es algo extraño. Porque se mueve extraño también. ¿Por qué quedó así al principio? Ok, ya entendí. Que va a pasar rapidito por acá. Como un campo de fuerza a través del agua. No lo sé. Pero es muy extraño. Ahí está. A ver. Fuerza. Salto de fuerza. No, no es tan fácil porque debo perfeccionar o utilizar mi coordinación motriz, la cual es horrible. ¿Eh? Se acabó la fácil. Ok. Si los puedo ignorar, los voy a ignorar. Perdo munición con ellos porque no recupero desde luego de matarlos. Ok, con ellos voy a recuperar munición. Creo. Bien, 22 balas. 22 de blaster, láser. No sé cómo decirles. Me largo de acá porque hay monos con navaja. Ok. Hagamos lo mismo que estamos haciendo y vamos a hacer una especie de speedrun ahí porque hay como muchos monos con navaja. Si dieron cuenta, entonces les reitero mi tesis. Para qué matarlos se puede ignorarlos, ya que si los mato no recupero munición. ¿Deja vu? Ok, me largo de acá. Que les vaya bonito. Sabemos que acá hay uno. Y sí, ese tiene cohetazos, así que era muy importante matarlo. Guardemos acá. Tenemos 100 de vida, 150 de escudos. Esto sube. Tengo cohetes ahí que está... Uy, ¿dónde que estás tú? Parece que también tenía cohetes. Me he salvado. El de la fuerza, correr, ahí está. Espera, podría haber algo acá, salto. Bien, habían cosas que era escudo, creo, sí. Logro divisar carga en letras muy pequeñas que eran escudos. De aquí los voy a ignorar a todos. No, váyanse, adiós. Ah, especialmente ahora que no tengo munición de nada. Aquí tengo el abre latas. Ah, volví acá. Bien, bien, bien. Entonces supongo que ahora hay que escapar. ¿Por dónde vinimos? Por algo el juego me devolvió acá después de conseguir el holocron. Sí, leave Mara alone. ¿Me golpeó el muro cuando... Ah, pasé muy... No está la nave. Bien, ya escuchamos a Mara. Necesitamos una nave. No veo naves por acá. ¿Ven el lugar seguro? ¿Puedo guardar acá? Siento matar cualquier cosita que me permita conseguir munición. Creo que ahí ya tengo, pero... Es muy horrible también cambiar de armas porque es muy lento a veces. Ahí sí. 64 blasters. Creo que podemos sobrevivir con eso. O al menos despejar un poco el lugar para explorar más tranquilamente. Dentro de lo posible. Ok, debo subir acá. No me alcanzó. Pero bueno, aquí están las cajas muy bien acomodadas. Pero antes hay que despejar un poco el camino otra vez. ¿Qué hace esto oculto acá? Bueno, tal vez no me quería atacar. Pero bueno, aquí están las cajas muy bien acomodadas. Es que no alcanzo el salto. Alcanzo el salto. Ah, a ver. Ok. Otra vez con sable láser. Voy a suponer que es por acá y no me tengo que devolver a presionar algún botón porque... Había muchos enemigos, parece, por la parte de arriba. Ah, muy bien, muy bien. Siempre está bien conocer gente y hacer nuevas amistades. Y hablar de golpe. Muy bien. Creo que las animáticas en el juego normal salen bien. O sea, bien en que no se corta el audio. Pero como ustedes saben, hay que... Muchos parches que le agregué para que este juego corriera. En fin. Estrellas ganadas. Gané dos puntitos y por fin, después de mil años, tengo el poder de salud bien. El mejor poder de todos los tiempos. Mara, aquí Mon Mothma. Adelante. Me preocupa, Kyle. ¿Sabes algo de él? Lleva fuera de contacto demasiado tiempo. Creo que estaba en una especie de misión personal. Estaba siguiendo una pista relacionada con la ruina de un templo Sith en Dromund Kast, pero temo que le haya pasado algo y creo que debería investigar. No puedo permitirme perderos. Haced lo que debáis, pero estad en contacto. Contactaré contigo en cuanto sepa algo. Corto y fuera. Este parece un buen lugar donde aterrizar. A ver si encuentro el transbordador de Kyle. Aunque no me gusta nada el aspecto de ese pantano. Este es como Mara Yate aterriza en los píxeles. ¿Qué? ¿A qué se refiere con... Mueh, o como acabas de decir? Ya, muchas gracias Mara. ¿Hay algo? Aumento de fuerza. Pero hay cosas allá... No, ni siquiera voy a intentar hacer ese salto porque es como que para qué. Y así me equivoco a este tipo hay que pasarlo con persuasión de la fuerza. ¿Tengo persuasión? Sí. Porque así no seamos invisibles. Ahora, si ustedes no tienen persuasión de la fuerza, la verdad, no sé cómo radio se puede pasar eso. ¿Puedo usar mis armas? ¿Puedo usar mis armas? Por supuesto que no. Ok, lo principal, lo primordial es encender las luces. Pero nuestras desgracias, como estamos viendo, solo podemos utilizar el sable láser, el sable de luz. Del cual me he quejado todo el juego, pero el juego por fin se venga de mí. ¿Quién me mató exactamente? Miren, para peor tengo 100 de escudos y 0 de vía. Significa que todo lo que está en este lugar me produce daño de cuerpo a cuerpo. Ok, esto va a ser maravilloso. Equipa la luz. La lucecita del mar, hay que dejarla brillar. Vamos a intentar matar a todos estos sujetos lo antes posible para evitar que se nos acumulen y nos vayan siguiendo. Ay, ¿cuántos salieron acá? Me hizo 15 daños con un golpe de ese tipo. Ok, esas cosas creo que fueron las que me mataron, así que metámonos inmediatamente por acá. ¡Oh, miren una cosa fea! ¿Murió? Creo. Si recuerdan, esas cosas feas son las que intentaron atrapar a Luke y a los demás en una nueva esperanza, cuando se cayeron como el triturador de basura imperial. Y que también es un jefe mutantemente gigante en Shadows of the Empire. ¿Qué recuerdos? Pero, pero. Ya, como el camino no era por ahí, ya sabemos que para qué nos vamos a meter por ahí. Por mucho que creo que había algo debajo del agua, ¿no? ¿Se acuerdan? O vieron ahí, pero no me importa. Ya, creo que lo mejor va a ser avanzar rápidamente de este nivel porque... Si es horrible. ¿De qué me sirve la persuasión si igual esas cosas me ven? ¡Ay, pero miren todos los que son! O sea, si tenemos curación... ¿Qué? No, no, ok, la verdad, si están las plantas que te escupen. ¿Ya? ¿Calmado por acá? ¿Sí? ¿Curación de la fuerza? ¿Dónde salieron estos? Bueno, estoy en un pantano, por supuesto que hay muchos de ellos. No tengo la fuerza suficiente todavía para poder curarme, lamentablemente. Guardemos la partida acá. Pero, si no me quedo, tengo Vacta. ¿Ven? Ay, no, unos monos. No sé qué son esas cosas. Por supuesto que hay un montón de lugares que perfectamente pueden tener lugares ocultos. Pero, como les dije, la verdad, no me importa. Miren, todo me mata acá, así que... Prefiero avanzar. Ok, no hay camino, simplemente cosas feas, me devuelvo. Y ni siquiera contó como un lugar oculto. ¿Habrá algo oculto por acá, de algún lado? No, a ver, tiene que haber, pero... No, 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 hay otra de esas plantas feas... Ay, me comí igual la mochila de explorador. Bien. Tal vez se lo comieron las alimayas a Kyle. ¿Qué? ¿Había una mina? ¿Por qué Kyle dejó una mina ahí? ¿Qué más iba a dejar una mina activada ahí? Guardemos acá y encontramos la nave de Kyle. O el transbordador de Kyle. Bien, esto parece una estructura de un templo. Ok, no sé qué podría pasar acá. Vamos a ir corriendo porque tal vez... Sí, esa estatua al lado se veía muy sospechosa. A ver si cae la trampa a este tipo porque... Había como una trampa y era obvio, ¿o no? ¿Por algo no quiere pasar? Voy muy temeroso en estos momentos. Guardamos la partida rápidamente. ¿Aquí hay una trampa o no? No sé, no tiene sentido. Esto es una puerta. Obviamente aquí hay algo, pero lo cual no puedo interactuar todavía. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero, pero! ¡Mara! ¡Ah! Mis armas siguen sin servir, por supuesto. Ya, por fin bajó a mi nivel. Maravilloso. A ver, usemos el poder de la persuasión otra vez. Empuje de la fuerza, atracción, curación para qué? Bueno, para mí. Esto me debería volver el poder de la... Ahí está. Y sigue sin estar totalmente recuperada la fuerza para poder usar la curación. Persuasión yo la hice. Visión de la fuerza. ¡Ah, miren! Se le encendieron los ojos. Por supuesto, algo se está abriendo abajo de mis pies. Maravilloso. ¡Ay, no! Otra vez, tres cosas feas. Lo ignoraré y esperemos que no nos haga daño. Me está dañando. Me quede con cinco miserables. ¡HP! Espera. Espera. Tengo cinco HP. Ahora tengo 45. Ok, guardemos acá. Esto pretende ser algo épico. Es Mara Jade contra Mara Jade. Mara de la luz con Mara de la oscuridad. Y note ese detalle. El hombro de ella, en el brazo izquierdo de ella, tiene un logo imperial. Me mató. Sí, alguien esperaba de otra forma. Tiene un logo imperial, ¿se dan cuenta? O sea, es una referencia de cuando Mara Jade estaba al servicio del imperio, del emperador. ¡Uh! ¡Qué buen detalle! ¡Buen detalle, papu! Ahora, ¿cómo rabios vamos a pasar esto? Tengo la menor idea. A ver, mucho movimiento. No más no queda otra. Ok, los rayitos laser me están arruinando el día. Tengo toda la bacta. Ya, ahora sí, miren. Tengo full vida. Tenía full vida, pero ya está bien. Puedo sobrevivir. No sé si estamos haciéndolo bien o muy mal. Dime que tengo curación de la fuerza, por favor. No tengo. Tengo... ¡Ah! Si mantengo un movimiento, no me golpea con ese abre láser, pero en algún momento me alcanza con el rayito láser, el cual, por supuesto, yo tampoco tengo. Voy a guardar acá. Tengo... Miren, tengo toda la vida todavía y creo que todavía... Y que le pegue un par de golpes. ¿Se fue? ¿Ganamos? ¡Oh, no! ¡Estoy ciego! ¿Aló? Vamos, ¿cuánto más curación, por favor? ¡Ah! ¿Por qué me mantuvo en línea recta? ¡Ah! Voy a hacer el movimiento. Es la única forma de salvarse. Bueno, de hecho, así vencimos el juego anterior, ¿se acuerdan? La piruleta Jedi. Girar alrededor de los enemigos y esperar que todo saliera bien. ¿Se fue? Sigo sin poder curarme. Se requiere como prácticamente toda la fuerza full para poder curarse. Un rayito al hacer me mata. Bien, curación. Puedo abrir un cuanto más. Gracias. ¡Ah! ¿Cuánto... ¿Cuánto HP tiene esta mara oscura? Esto recuerda bastante a como cuando Luke se enfrentó al Luke oscuro en el... En los bosques de Yoda. ¡Dagoa! En Dagoba. Se me había ido el nombre. Júrate, Mara. ¿Tengo más? No, no tengo más. ¡Ah, sí, tengo! Tengo un SEVACTA. Pero... Esto está complicado. Lo menos parto de la base que aquí cuando ya cargamos la partida ya le hice una gran cantidad de daño. ¡Meh! Sí, su sable láser está muy extraño. Ay, pero se cayó ahí. No le puedo hacer la pilulita si te caes ahí. ¡Meh! ¡Meh! Vamos, no tengo que... No quiero ir guardando después de cada golpe que le dé, por favor. Ya voy a sumerir que estamos bien, ahora vamos a guardar. Sí, siempre que guardo me da un golpe después. Bien, escribe el rayito del golpe anterior. Si, ataquemos con Mouse 3. No sé por qué estoy atacando con click. Mouse 3, hacemos una especie de doble golpe dentro de lo posible. ¡Oh, fuck! ¡No, desapareció! ¡Se fue! ¿Tengo Vacta algo? No. Sí, ahora sí. Ahora lo voy a ganar la pelea porque ahora estoy ciego. ¡Ay, los rayitos láser esos! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Sí, costó mucho, por supuesto, que vamos a guardar acá. Ahí están los detalles. ¿Se dan cuenta? Cosas imperiales. Símbolos imperiales y todo eso. Oh, fue una pelea bastante complicada. Pero, bien, lo conseguimos. Seguimos explorando el templo Zed. Sí, muy curioso. No sé, tengo casi full... ¡Uy, no! Sí, sobreviví a una pelea contra tu lado oscuro, pero para que te mates de unos monos con navajas. Maravilloso. Sí, por supuesto, no fui tan estúpido como para no guardar ahí. Por supuesto que si puedo voy a ignorar a estos monos, porque no me importan los monos. De hecho, ni siquiera me importa la cosa de fuerza que está atrás. Al final de cuentas es como para recuperar el... Para recuperar algo. ¿Qué sé yo? A ver, ya van por acá. ¡Hop! ¡Ay, los monos me persiguen bajo el agua! Pero no hay camino por acá. Aquí hay, aquí hay, aquí hay. ¡Ah, el mono me está persiguiendo! Que se queden peleando con ese otro tipo. ¿Por qué no me molestan a mí, por favor? ¡Ay! ¿Qué son estas cosas feas? ¡What the fuck! ¡A correr! Ahora no sé si me estoy devolviendo. ¿Ya vine por acá o qué? Ok, usemos la visión, ya que funcionó la última vez. Ahí está, perfecto. ¡Uh! Ok, esto sí parece un templo Sith. Una trampa acá, ¿o no? Espero que no. ¡Oh, shit! Bien, tenemos dos poderes. Por supuesto que vamos a subir la salud al máximo. Espero que no me ocupe menos poder de la fuerza que antes. Ok, gente, vamos a dejarlo hasta acá. Estamos ya en el templo Sith y vamos a ver qué rabia se está haciendo el buen K. Y ahora acá. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agréguenme a Facebook. Comparte el video con todos sus amigos para que así podamos ser muchos más. Que estén bien, nos vemos. ¡Chao, chao! No, 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 no.